Hola, mi nombre es Luciano Choque Ramos y soy músico. Me enteré del beneficio por redes, estando bastante atento en general a posibilidades de subsidios o de apoyos. El beneficio que yo recibí fue el apoyo económico para realizar un videoclip, una pieza audiovisual. Hace más o menos 20 años que vengo estudiando, por un lado, y componiendo también una música de tal vez género canción o fusión. Me sorprendió que existiera un organismo que diera apoyo a los músicos. Me sorprendió también el criterio de no discriminar ni por trayectoria ni por género musical. Nos ayudó muchísimo porque pudimos sobregrabar sobre todas esas bases que nosotros ya teníamos como material, 90 horas de pistas, de guitarras, de vientos, de voces, de un montón de cosas, y darle un cuerpo mucho más interesante. Desde Corriente a Buenos Aires un señor lo vino a buscar, cuando estacionó su auto vino el barrio a saludar. Chao Cachito, chao, vas a ser el campeón, desde aquí te alentaremos por la televisión. Chao Cachito, chao, vas a ser el campeón, desde aquí te alentaremos por la televisión. Hola, soy Bernardo Baraj y les quiero contar, a partir de mi larga experiencia, que los lugares en vivo, la posibilidad de tocar en vivo para un músico es fundamental. Es a veces tan o más importante que el estudio en soledad o en los ensayos con un determinado grupo, con un determinado proyecto musical. Es un espacio de crecimiento muy importante tocar en vivo. Así es que desde aquí quiero apoyar y subrayar la importancia que tiene el circuito de música en vivo generado desde el INAMU. Hola, mi nombre es Malena D'Alessio, me dedico a la música hace mucho tiempo. Quería mencionar y festejar esta iniciativa del INAMU, del circuito musical de música en vivo, que le permite a muchísimos músicos y músicas desarrollarse en lo que hacen, en lo que eligieron, en lo que aman y en lo que pretenden que sea su fuente de trabajo. Me parece que está buenísimo y festejo la apertura y el armado de todos estos lugares donde generan espacios para que los músicos puedan salir a tocar, puedan salir a mostrar sus canciones sin tener que lidiar con todo eso que teníamos que lidiar hace mucho tiempo, que era contra el abuso de los lugares, con obligarte a vender entradas. En esos lugares hay acuerdos lógicos para los músicos, donde nadie te va a cobrar por tocar. Algo se está questando, lo siento al respirar, es como una voz nueva, que en mí comienza a hablar. De pronto en el planeta va quedando un lugar, donde los hombres podrán seguir creciendo en paz. Con su selva y su pampas, y su cordillera, el nuevo continente, con todo arrepentor. Ya no tengo sin ca, quizás la nueva luz, la hora prometida, pronto va a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 Vimos los mails de Ninamu y ahí descubrimos que teníamos este 40% de descuento en los pasajes, que la verdad fue una gran ayuda porque se nos hubiera complicado bastante poder viajar y fue súper sencillo como acceder siguiendo los pasos, con el tutorial, un video muy claro. La verdad fue de gran ayuda. La verdad fue de gran ayuda. Vimos en internet hace un mes, dos meses, una unión entre Ninamu, el Instituto Nacional de la Música, y AMPM, un festival de aquí de Cuba, América por su Música. La verdad que fue una noche increíble y gracias a Ninamu se hizo posible que estuviéramos aquí tocando, compartiendo nuestra música con la gente de aquí. A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior. Yo siempre te encontraré. ¡Vamos! 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 La posibilidad de estar acá y contar esto es muy importante para el Foro Argentino de Compositorio. Es todo un movimiento interno, que es el movimiento interno que tenemos todas. Que nos vamos, como dicen ahora, deconstruyendo. Chicas, yo hace como 50 años que me estoy deconstruyendo. Poder juntarme con mis compañeras y decir, bueno, ¿dónde pasa esto? A mí me pasa lo otro. Bueno, ¿qué hacemos para cambiar esto? Empezamos a tocar juntas. No necesitamos que nos vengan a decir cómo ecualizar los instrumentos o cómo se hace un sonido, porque también nos podemos ayudar entre nosotras. Y además, esto de demostrar, ¿no? Las mujeres tenemos que demostrar que somos re-grosas en lo que hacemos y cuando demostramos que somos re-grosas, podemos tener un laburo digno. No necesitamos. No necesitamos. сво... Lo canto. Solo... Casi... Sonido... Familiar... Sonido... Cinыс... Judicial... Casi... La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato Ay, 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 que se va la vida, mas la cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa para todas las edades Puede estar en una madre ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tú? Tu canción La grasa de las capitales Cubre tu corazón Porque tú no has que llorar, es que hay otro en tu lugar que dice vamos, vamos a la fama Tu oportunidad está ahí, lo mismo me pasó a mi y lo tienes Todo, todo No hay nada A buscar el pan y el vino Chiafrí mucho, chiafrí mucho, chiafrí mucho Las chias Las chias ¡Gracias!